hola cómo están todos ustedes espero que se encuentren muy pero muy bien donde quiera que ustedes estén a la hora que ustedes estén viendo este vídeo espero que estén muy bien nosotros de este lado estamos muy bien gracias a dios este el día de hoy se llegó el día en que les voy a estar mostrando ya un poco tarde pero les voy a estar mostrando un poco de mi decoración de otoño la temporada de otoño es mi favorita para las que no saben desde hace unos años que yo empiezo a decorar este es mi favorita este es el segundo vídeo quiero pensar si este segundo vídeo qué sí creo que sí de que yo desde que estoy haciendo mis vídeos les he enseñado este segundo pero anteriormente otoño siempre ha sido mi favorita esta temporada y los colores que voy a estar usando van a ser los colores bien originales este me encantan todos los colores que he visto todas las decoraciones diferentes me encantan pero siempre elijo lo que es la los colores originales que es el café el beige el naranja fuerte naranja bajito colores como de madera esos colores son mis favoritos entonces mi decoración no es una gran cosa es algo pequeño pero siento que le dio un toque diferente a lo que vienen siendo mis mesitas de la sala aquí en la cocina y donde tengo mi área de café y un poquito de por aquel lado siento que le dio una gran diferencia a pesar de que es algo chiquito pero bueno espero que te quedes hasta el final del vídeo espero que este vídeo sea de tu agrado espero recibir también todo tu apoyo y muchas gracias a las personas que se han estado uniendo a mi canal les quiero dar las gracias se los agradezco de todo corazón porque sé que poco a poco vamos a llegar a nuestra meta y eso me emociona bastante cada vez me emociona y quisiera poder hacer vídeos bien seguido pero ojalá muy pronto pueda este enfocarme más en esto que me gusta me gusta de un tiempo para acá no desde siempre esto es algo que me ha empezado a gustar les digo de un tiempo para acá a gracias a mi hermana y mi mamá son las que me escucharon como quien dice a que yo empezar a hacer vídeos y luego ya empecé yo a buscar y me dio una idea entonces me empezó a gustar y hasta ahorita me está gustando aunque mi canal esté un poco chiquito pero cuando algo te gusta y te gusta ahí estás aferrada en las cosas al menos a mí así me pasa entonces si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y activas aquí abajo tu campanita para que te notifique cada que yo ponga un vídeo y tú puedes ir a verlo a igual si quieres dejar algún tipo de comentario si algo no te pareció yo lo voy a tomar en cuenta y te lo aseguro que no te voy a contestar de mala manera he recibido mensajes anteriormente medios raros entonces yo les trato de contestar amablemente y darles las gracias porque pues no quiero ser grosera ni contestarles de mala manera entonces estoy grabando en modo cine no sé cómo me vaya a mirar no sé cómo vaya a estar quedando pero bueno a ver cómo queda y les digo espero que se queden hasta el final hasta el final del vídeo y entonces comenzamos les voy a empezar a enseñar mi decoración de aquí de la mesa no les voy a enseñar paso a paso porque yo ya lo tengo acomodado entonces lo único que les voy a estar enseñando es nada más como está acomodado y es todo y no sé si les dije que se escucha la tele se escucha la tele porque este está viendo la tele entonces déjenme les enseño miren y este es mi adorno de aquí de mi comedor de mi mesa yo nada más tengo una sola mesa entonces así se mira mi mesita de aquí de la cocina y estuve poniendo únicamente este adornito todas mis cosas que tengo la mayoría son de la hobby lobby y las estuve comprando con un 50% descuento y otras cosas son de años atrás que quise estar reutilizando entonces así se mira mi decoración de la cocina estuve poniendo esta calabaza este estuve poniendo esta otra y esta velita y estas florecitas no sé que sean no sé si son eucaliptos o no sé la verdad qué tipo de matitas sean pero así es como se mira aquí en mi cocina perdón es algo chiquito pero algo que me gusta entonces de este lado estuve poniendo este tal vez no se enfoca muy bien déjenme me hago para atrás no sé por cuál razón no se quiere enfocar entonces tal vez esta no va aquí pero yo la quise poner aquí para que no se vea muy sola esta pared entonces así es como se mira y por este lado estuve colocando estos algodones que ya los tenía anteriormente pero los volví a sacar entonces así es como se ve la matita no sé por qué no se quiere enfocar no sé qué está pasando ojalá que lo que he estado grabando si se haya grabado muy bien pero les digo así es como se mira esta matita este es algodón y las otras también no sé como que se me figuran como eucaliptos pero sí es así y estos algodones también los dejé entonces me voy a alejar y les voy a enseñar cómo es que se ve mi área donde está la mesa y discúlpenme este rayón este es de pintura donde estuvieron pintando hace días los chiquillos no no le he limpiado entonces así es como se mira de este lado entonces me voy a pasar para el lado de acá de donde tengo el café y aquí en el área del café tengo así no me quiero alejar mucho porque no quiero que se distraigan con mi lavadora y mi secadora que yo las tengo aquí en un ladito pero miren así es como tengo aquí igual tengo estas hojitas con una jarrita como si fuera una para echar agua en el jardín esa me anduvo gustando también bastante estuve poniendo esta otra calabaza esta cucharita y este búho de este lado esta es como una taza que me gusta bastante bastante pero pues no tengo ningún café porque se los acaban de terminar apenas hace rato entonces estuve poniendo también esta tacita aquí de adorno me encanta esta la estuve comprando en la Walmart hace algunos días y les digo así es como se mira mi lugar del café aquí arriba nada más estuve poniendo enfócate enfócate estuve poniendo estas dos nada más únicamente estos otros también que acabo de comprar no hace mucho y aquí los quise dejar pero así es como se mida este donde tengo las tazas y todo eso me lo hizo mi esposo me lo cambió por el que tenía antes pero sí así es como se mira es algo bien sencillo pero a mí me gusta entonces así es como se mira y de este lado de la estufa solamente puse estas calabacitas que son unas velas estuve poniendo este anuncio y este porta cucharas que me encanta me encanta entonces así es como se mira aquí de este lado no miren para acá no se me distraigan así es como se mira de este lado miren y aquí arriba de la estufa estuve poniendo esta calabacita de madera también ahí la puse porque no la encontré otro lugar y aquí estuve poniendo lo que era este secador y este otro secador de calabaza de calabacitas están bien bonitos sus colores y nos vamos a ir para este lado entonces aquí de este lado estuve poniendo de este lado estuve poniendo lo que era esta escalerita ya la tenía con este adornito es un adornito nada más así de este no sé qué hojitas sean estas pero nada más para que le dé un color entonces aquí nada más estuve poniendo esta aquí tengo mis tazas y así es como se mira de este lado y por acá en la ventana estuve poniendo esta otra calabaza con estas espigas y hojas como de tamal esto esto es esto es todo lo que estuve poniendo de este lado y este otro letrerito esto es todo lo que estuve poniendo de este lado estuve poniendo este también esta tablita que me encanta entonces así es como se mira tengo vasijas están limpias pero no me quiero alejar mucho porque yo quiero que se enfoquen en lo que viene siendo esto de aquí y de este lado estuve poniendo así nada más este este otro búho este espantapájaros este cepillito es de adorno y este cosita como que es de un palote entonces nada más está así y de este lado en la mesita de aquí de la sala estuve poniendo únicamente esto les digo para que me le diera otra vista no es una gran cosa que vayan a decir ah está bien sencillo sí no es como que lo que yo quería poner pero pues ya lo puse y de este lado aquí arribita estuve poniendo estas tres calabacitas también y así se mira aquí y se mira la tele prendida porque si está prendida miren y así es como tengo aquí en el mueble de la tele entonces estuve poniendo esta guirnalda la que ya la tenía estos otros adornitos y así es como quedó únicamente no sé si esté muy cargado para ustedes la decoración y este es el otro la otra mesita así estuvo quedando la otra mesa de aquí de la sala y de este lado donde tengo la computadora el escritorio estuve poniendo únicamente así así no sé si le quiera poner después aquí como unas flores o algo pero por mientras estuvo quedando así con este búho que me encanta entonces así estuvo quedándolo de aquí y de este otro lado en el baúl estuve poniendo este cojín solamente y en la mesita de aquí del centro estuve poniendo estos otros adornitos estos son los que más me han gustado hasta ahorita como quedaron pero así esto es algo que me ha estado gustando así es como quedó aquí en el la mesita del centro que me ha estado ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí nos acomodamos Entonces esto es todo lo que les quería enseñar No es mucho como les estaba diciendo Espero que les haya gustado Y que lo poquito de decoración que yo les puse Les haya servido como para darles algún tipo de idea Entonces esto es todo por hoy Por la decoración Esto es todo por este día Mañana a ver qué se puede hacer A ver qué podemos seguir grabando Entonces nos vemos en un rato O nos vemos hasta el día de mañana